Hoy 3 de mayo amigos, el día de la Santa Cruz, el día del albañil y también se dice que se festeja la entrada de las lluvias ya que pues es fertilidad para las tierras que hay por aquí en los campos amigos. Por ahí en la laguna de Chapala que se dice que antes llegaba a la mitad. Entonces los agarran los cocinan. Amigos que tal? Se calienta, está todavía la pitaya. Y va muy chiles también. Muy de temporada ahorita. A un amigo se le conoce como un chicol. Esto es para las pitayas ya. Miren que tal? Aquí están las pitayas para las pitayas. Hola que tal amigos? Como están todos? Estoy muy muy bien. Ya les tengo un nuevo video para el canal. Les espero que me escuchen. El día de hoy estamos por acá rumbo a las Peñitas. Ya más arriba que las Peñitas y llegando acá a la Santa Cruz. Amigos, el día de hoy es 3 de mayo. Nos encontramos aquí en el Cerro de la Luz. Cerro de las Peñitas que están por acá en la parte de abajo. La morenita reina, reina de los mexicanos. Se dice que la emperatriz Elena fue en busca de las cruces amigos. Eran 3 cruces y una de esas era de Cristo. Y para saber cuál era la de Cristo. Había una mujer, se dice que había una mujer muy enferma que ya estaba casi muerta, moribunda. Y las dos primeras cruces se las puso, las tocó a esa mujer que estaba muy enferma y no pasó absolutamente nada. Y con la tercer cruz que tocó a esa mujer, la mujer de estar ya moribunda, se levantó. Y fue pues como quien dice, un milagro amigos. Porque con esa tercera cruz fue que se levantó esa mujer. Y pues ahí fue donde supo que era la cruz de Cristo, esa que buscaba. Y desde entonces pues se dice que fue un 3 de mayo. Y desde ese entonces pues es el día de la Santa Cruz en este día amigos, 3 de mayo. Ha terminado, decimos, demos gracias a Dios. Les pido por favor para todos los maestros albañiles hoy en Sudí, sus chalanes. Vamos a brindarles un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso para todos los maestros de la cuchara, de los andamios, de las caguamas, de las escaleras, de las bóvedas. También amigos, en este 3 de mayo pues se festeja o es el día del albañil. Y al menos aquí en el pueblo, en la luz, pues todos los albañiles se vienen desde un día antes acá a la cruz que está más arriba. Ahorita vamos a ir para allá. Se vienen pues acá, se reúnen todo lo que se dedican, todas las personas que se dedican a la construcción. Se vienen a festejar acá arriba, acá se, acá velan la cruz un día antes para amanecer hoy 3 de mayo. Y pues acá se hace la comida, se hace, dan agua y todo, por eso es que se celebra la misa que estaba por acá atrás ahorita. Y esas son las razones por las que ando hoy acá en el cerro arriba, vean nada más, qué bonitas vistas. Eso se celebra hoy 3 de mayo amigos, el día de la Santa Cruz, el día del albañil. Y también se dice que se festeja la entrada de las lluvias, ya que pues es fertilidad para las tierras que hay por aquí en los campos amigos. Así que pues vamos para acá, vamos a ver qué nos encontramos, acá donde está toda la gente. Se acaba de terminar la misa de hecho, así que vamos acá para ver qué nos encontramos amigos. Miren amigos, allá en aquel pedacito donde se alcanza a ver más brilloso, de aquel lado. Por ahí en la laguna de Chapala que se dice que antes llegaba hasta aquí, hasta el Cerro de la Luz. Por eso es que aquí a la luz se le conoce como la luz, porque se dice que a lo lejos se veían unas lucecitas aquí en el cerro. Por acá antes hasta acá para la laguna. Y por eso es que se llama la luz aquí. Un vasito de agua después de la subida amigos. Hasta para estos pajaretes vienen espumosos, vienen. Bueno amigos pues esta es la Santa Cruz de aquí de la luz. Es la que está acá hasta arriba en el cerro. Aquí de abajito están las peñitas y un poquito más arriba está lo que está aquí la cruz. Que aquí en esta parte, toda esta parte de aquí, pues es donde se celebra la misa el día de hoy 3 de mayo. Y aquí es donde estaban todas las personas hace rato junto con el Padre, con el sacerdote aquí de la luz. Están dando la misa. Aquí todavía algunas cuantas personas ya que nada más se quedan a apreciar la vista. Pero aquí algunas personas ya se van retirando antes de que se haga noche porque ya está algo pesadita la bajadita. Vamos a ver. Y aquí está ahí. Y aquí está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Amigos aquí el amigazo se cortó unas pitallitas. Entonces tendría uno que como así, como que cortarlas así a la mitad y después los agarra uno con sus deditos, uno mismo. Están muy espinudas de da. Sí, lo invito a ustedes también que agarren la cereza, a ver, ¿cuál está por ustedes?, a ver que él sabe como si viste. Está calienta, está calienta, está todavía la pitaya. Amigos, para los que no son de aquí, de México, vean, esta es la pitaya, se le conoce aquí como pitaya, son estos los árboles que están por aquí, que dan estas frutitas, están muy buenas. Y estos son guamuchiles, bien, pues son los guamuchiles también, muy de temporada ahorita. Estos son guamuchiles, también grados, se ve más grados en la cámara. Los que se vengan de ahí, de Chicago, de Waquigan, de California, las pitayas. Vienen a los nopalitos también, ¿qué tal? También, también tenemos todavía. Ayer la migas tiene ya su buena cosecha de nopales. A un amigo se le conoce como un chicol, esto es para las pitayas, vean, cuando esto se agarra, como es la bolita, como tiene muchas espinas, se mete a la pitaya así, y aquí me imagino que le dan vuelta, ¿no? ¿Cómo es como la cortan? No, solo así, de golpe, así para arriba. Le da algo para arriba. Como esto va ensartado en un gancho, así amarrado, pues también ahí se amarra y ya está. Para necesidad de subirse a la pitaya. Pero esta parte de aquí, imagino que la ponen en otro gancho, ¿verdad? Para que quede más alto. Para el carrizo. Exactamente. Como esto no lo ha arreglado, pero... Se le amarra aquí a un carrizo de estos, para que quede más alto y alcanzarlas, ¿verdad? Sí, ahora sí me impresiona, Jener, porque este palo es muy frágil, muy... Muy liviano. Y cuando se seca, bien liviano. Bien liviano. Y el carrizo también está seco, muy liviano así para... De volada. De volada, ¿verdad? Sí, muy liviano y todo. Ahora vamos a mostrarles acá las pitayas, ¿verdad? Sí, señor, reporte. Miren amigos, aprovechando que andamos acá en el cerro, ahorita es temporada de pitayas. Vean. Por aquí, pues esos son los pitayas, acá de este lado. ¿Ves saben que ya están con muchas pitayas? Les falta un poquito, pero vean. Pero ya todo aquí en el cerro está lleno de pitayas, amigos. Miren, ¿qué tal? Aquí están las pitayas. Vean, por eso es que se usa el chicol ese que les mostramos ahorita. Para cortarlas, se mete el chicol aquí. Le dan botita. O le dan hacia hacia arriba para no amayugarlas. Y se corta las pitayas, amigos, así. Vean, hay el montón. Y también están los nopales. Que muchos han de conocer la tuna. Que cómo no conocer la tuna también se da. Esa se da en los nopales, ahí. De hecho, hay algunas pequeñitas, no sé si se alcanza a ver. No se va a alcanzar a ver. Todas esas bolitas que tienen el nopal ahí en la parte de arriba. Ahí va a salir la flor y posteriormente sale lo que es la tuna, amigos. Que es muy parecida. O es similar. Porque es bolonchita a la pitaya. Pero pues nada que ver con el sabor. Son muy diferentes. Miren ahí ese pitayas, ¿qué tal? Llenísimo de pitayas, amigos. Aquí están para hacer otro chicol o qué? Yo están haciendo otro chicol de pijama. Aquí se van a hacer otro chicol para las pitayas. ¿Y en cuánto se venden las pitayas ya que las cortan? Ya que están así grandecitas. 5, es que varían. ¿Depende el tamaño? Si están muy reventadas, a 10 pesos. Si están medianas, 5 pesos. Si están reventadas, es cuando están más buenas, ¿no? Que ya están más grandes. Se revienta ya nomás para abrir la silla. Exactamente, sí. Para agarrar todo lo malo. Entonces, acá todo lo malo. Porque así ya ves cómo se está. Sí, se cierra más. Y aparte no es tan dulce. Como está todavía encerrado, no está bien dulce, ¿da? No está bien dulce. Y menos cuando ya se mete el sol, ya dejan de hacer su reproducción de las fotos. Agarran los gases, los árboles, la luz del sol y ya están endulzando. Entonces, ya cuando pasa el sol, pues ya se agüita nada y ya esperan el día de mañana. Cuando empieza el sol, al calentar las piernas, empiezan otra vez a reproducirse los azúcares. Todas las mucosas, esas carrosas y montosas que producen los triglicéridos de la fruta del dragón. A ver amigos, por aquí nos van a hacer el favor de comentarnos un poquito lo que es el día de hoy, 3 de mayo, aquí en la Santa Cruz. A ver pues, ¿qué nos pueden comentar por aquí un poquito sobre este día? Bueno, desde el día de ayer, soy uno aquí para velar y estar acá un rato conviviendo con los amigos. Y arreglar, poner cordiales y limpiar lo que es. Unos días antes, unos días antes nos ponemos a limpiar, a recoger piedras, a tener bien ansiedadito aquí. Pero unos días antes, ya el día 2 empezamos a convivir, como traer un pedacito de carne o algo, un kilito de carne cada quien. Y ya nos ponemos a estar aquí, como si es botaneando. A prepararse para el día de hoy, 3 para la misa. ¿Para el día de la misa? El día 3, pues este, claro que se organiza, nos organizamos todos. A humor, a terapia, él se encarga de traer las flores. Yo, pues obviamente hoy me encargué yo del sonido. Otro se encargo de lo del agua, ¿verdad? Y pues el sacerdote ya se encargó él de celebrar la misa. Yo me gustaría que hubiera más participación, tanto en la gente, tanto también como en los maestros, ¿verdad? Más que nos apoyen, que necesitamos más apoyo de los demás compañeros, que se unan. Para organizar mejor el día. Para organizarnos más, que esto no se caiga, que vaya para arriba. Para los que vienen atrás, que vean cómo... Que no se pierda pues la tradición. No se pierda las tradiciones, todo. De veras que sí necesitamos que la gente, los maestros, hagan conciencia de esta tradición tan bonita. Porque mucha gente la disfruta, esta tradición. No sé, ya más adelante cómo voy a hacer esto. Ojalá si se organizara más bien, fuera una tradición. Si bien, hace diez, quince años, la multitud de gente que venía a la Santa Misa, ¿verdad? Aquí, mi amigo, él, nos organizamos y matamos puercos, ¿verdad? Un puerco. A veces, que un año un puerco, otro año que... Que este tripla, tripla y... ¿Y la comida, cuándo la hacen? Por ejemplo, hoy el día tres o un día antes. Un día antes para... Bueno, dejar el día libre, andar la gente consciente y no de borracha o algo así. Sí, sí, sí. Que ande toda la gente consciente. Y por ejemplo, ¿ahí se termina la misa y ustedes a qué hora se bajan o qué más hacen aquí arriba? Ah, ahorita ya recoger ya todo y recogerlo ya está. Y ahorita para que nos haga esta noche. Para bajar todo. Para bajar, sí. Que nos trajimos, como... Yo me traje mis sonidos, tengo que bajarme antes de que se refresca. Ya en lo oscuro ya está. Mañana que seguir trabajando. Echarle ganas, ¿verdad? Bueno, pues, muchísimas gracias. Ya, pues, aquí ahorita el señor Don Pedro y Serapio me hicieron el favor de comentarme un poquito acerca de lo que es aquí, pues, el día, amigos. Que algunos muchos ya no vinieron. Me comentaba también, pues, que antes se hacía con muchas más personas que aproximadamente algunos diez años. Aquí se llenaba toda esa parte de personas que vinieron a la misa. Porque había una mejor organización. Que me comentan que, pues, ahora ya no la hay tanto así. Se organizan ya nada más algunos cuantos. Porque ya algunos, pues, por alguna otra cosa ya no pueden. O ya no suben para acá o por cualquier cosa. Pero, pues, ya no se organizan como antes lo hacían. Para celebrar lo que es el día hoy, 3 de mayo. Que, pues, es el día de la Santa Cruz. Por eso es que vienen acá y se festeja aquí también el día del albañil. Bueno, amigos, pues, ahí quedó un video un poco corto. Porque, pues, ya llegamos algo tarde. Llegamos ya cuando he estado celebrando la misa. No alcancé de llegar antes. Pero ahí quedó el video, amigos. Ya grabamos un poquito de lo que nos encontramos por aquí. Una breve explicación de lo que es, pues, el día de... Más que nada lo que festejan el día del albañil aquí arriba. Ya les comenté yo también un poquito de lo que es el día de la Santa Cruz. Y hasta nos encontramos por ahí. Pues, ya vieron a los amigos esos que nos compartieron un poquito ahí de las pitayas también. Las pitayas y el guamuchil. Que se... Se come mucho por aquí en esta temporada. De calor se da mucho la pitaya. Y también lo que es el guamuchil. Ahí está, amigos. Se escondió el sol totalmente. Y bueno, amigos. Pues, aquí con el video de hoy. Espero muy pronto poderles grabar nuevos videos de aquí de La Luz o de cualquier otro lugar. Vamos a salir a dar la vuelta ya. Ya hace falta más videos para el canal. Así que, amigos, cuídense muchísimo. Espero que les haya gustado este video aquí de Mi Pueblo La Luz. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Y adiós, amigos. Cuídense mucho y no se quemen el sol. Adiós. Cuídense mucho y no se quemen el sol. Cuídense mucho y no se quemen el sol. ¡Fuídense! ¡Suscríbete al canal!